Hola, bienvenidos a nuestra sección Momentos de Cine con Angelina. Hoy una super película que yo sé que a más de uno le va a encantar y si no ha tenido la oportunidad de verla, pues le hago la invitación para que vaya corriendo y le dé clic a la película y bueno, disfrute de esta super, super producción mexicana, del cine de oro mexicano. Les estoy hablando de Yo Quiero Ser Hombre, protagonizada por la hermosa y talentosísima actriz mexicana Alma Rosa Aguirre, el galán Abel Salazar y la abuelita de México y una de las grandes actrices también del cine de oro mexicano, Sara García. Así que alistar crispetas, gaseosa o lo que usted quiera para que disfrute de esta reseña. Para conquistar al parrandero primo Pablo, Abel Salazar, Paquita Alma Rosa Aguirre se disfraza de muchacho y junto con la tía Anastasia Sara García entran a trabajar a su servicio. El único problema es que ella debe casarse en término de un mes para recibir una cuantiosa fortuna. Un elegante y divertida comedia para toda la familia. Ver a estos grandes de la comedia del cine de oro mexicano de verdad que es fantástico. Aparte porque recuerdo que ellos tres hicieron dos películas más juntos que fue No te ofendas Beatriz y la otra es La miel se fue de la luna que también son fantásticas y a mí en lo personal me encantan. Alma Rosa Aguirre y Abel Salazar también hicieron varias películas más y de verdad que es un espectáculo verlos juntos porque en toda la película, en mi concepto, yo la disfruto porque me río demasiado. Bueno, entonces invitados todos, absolutamente todos, para que vayan y busquen esta gran película del cine de oro mexicano del año 1949 bajo la dirección de René Cardona y la vuelvan a disfrutar. Qué mejor manera que en esta época. Un besito grande, nos vemos en una próxima ocasión si Dios quiere.